Lo que hay en común entre Belgrano y San Martín es la lucha por la causa de Patriota y el Americaní. Se ve como ambos se estimaban y se respetaban mutuamente, como Belgrano muchas veces intenta actuar de consejero sobre San Martín y le dice algo, que es el primero que lo ve, le dice Belgrano a San Martín, con usted se salvará la patria.